Representar a Venezuela es un compromiso grande, es una responsabilidad que llevo con dignidad. Estamos preparados para salir con esa tambora, con esa maraca, con ese furro y llevar lo mejor de Venezuela por el mundo. Mi nombre es Bexayda Machado, soy vocalista principal de la parranda del pueblo donde me crié, El Clavo. La parranda es un género afrovenezolano. Es muy de colectivo, de muchas personas, de coros y voces. Hacer parranda es llevar este género musical de casa en casa. Se relaciona precisamente con el principio de recibir un año o despedir el año. Bendice a mi pueblo en tu corazón, el 30 de agosto voy a celebrar, Santa Rosa, y a mi Santa Rosa le voy a cantar, Santa Rosa, el 30 de agosto voy a celebrar. La parranda es un género bailable. Tiene una forma de baile porque es de los tiempos de esclavitud. Y esa forma de marcar el paso siempre con un pie adelante y otro atrás es porque estaba agarrado con el grillete y no podía desplazarse. En la parranda somos siete integrantes en Tarima. Blanca Castillo, Jose Cardoso que es su hijo. También tenemos a Oscar Ruiz, Adrián Gómez, José Gregorio Gómez. Están Hereida Machado que es mi hermana. Nuestro pueblo del clavo es súper sencillo. No tiene un banco, no tiene un centro comercial. Nosotros somos como una representación de todo el pueblo del clavo. Tenemos esa mezcla de indígena, español y afro. La afrovenezolanidad definitivamente es todo eso. Esa mezcla que tenemos y nuestros ancestros. Todos somos de la misma localidad, nos conocemos, nos hemos criado juntos. Por eso es que estamos aquí como en familia. Ya llevamos una gira bien fuerte que Dios mediante va a terminar en Polonia. Lo mejor del tour es que la gente reciba con tanta alegría sabiendo que Venezuela está pasando una situación bien ruda y que nosotros con música tradicional le alegramos los corazones a la gente. Eso es lo satisfactorio de todo esto. Y en mi pueblo inocente.